Patricio, más un, más vinos, mayor, desde 1999, ¿es eso? No, pero independiente del público brasileño, ¿usted esperaba ese suceso de ser una referencia de vinos sudamericanos? ¿Cuándo hiciste el primero? No, cuando hicimos el primero, la idea era hacer una guía de vinos chilenos, eso era todo. Pero de a poco fue creciendo la idea de cubrir Sudamérica. Y luego, nuestra ambición, nuestra meta, es ser una referencia de los vinos sudamericanos en el mundo, eso es como nosotros lo que queremos hacer. Pero hacerlo de la mejor forma posible. Ahora, obviamente, cuando llegamos a este punto, hay gente que no gusta de la nota, hay gente que reclama. Anos pasados, los brasileños reclamaron ahí. ¿Cómo es que se encara eso? Bueno, la verdad es que hemos tenido polémicas en Brasil el año pasado, en Argentina hace 10 años, en Chile hace 15 años. Es normal, es normal. En el vino hay muchas opiniones subjetivas, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que esta es nuestra opinión, o mi opinión. Y hay muchas opiniones, y creo que discutir sobre eso no tiene mucho sentido. Nosotros nos gusta la polémica, nos parece interesante para crear contenido, para crear una idea más sólida del vino en general. Así que, bienvenido. Nosotros somos felices con esto. Claro, claro. Pero hay una cosa muy importante, es que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más honesta posible. Claro. Entonces, ya con eso, yo duermo tranquilo. Yo me quedo tranquilo, duermo tranquilo, con mi consciencia en paz. Claro. Yo creo que nadie conoce tantos vinos sudamericanos como tú. Bueno, probamos mucho, sí. Cantamos mucho. Sí, sí. Bueno, gracias por su suceso, más una vez. Este es usted. Esa es usted. Otra vez. A gente está siempre en la torcida aquí. Gracias.